Bueno Sergio, una victoria muy importante, ¿no? Ahí al final, justísima y bueno, dos puntos que se quedan como siempre para Hablando del Sueño, donde de momento no habéis perdido ni habéis pedido ningún punto. Pues sí, la verdad es que en casa tenemos que estar fuertes y bueno, ha sido un partido bastante complicado igualado dentro del partido y al final hemos apretado y no hemos podido conseguir llevar la victoria. ¿Por qué es que ha sido la clave para que al final no llevasen la victoria? Porque durante todo el partido se ha visto muy especios en ataque el rival ha sido, la verdad es que os lo ha puesto muy difícil en el comienzo y ha habido momentos en una parte que ibas perdiendo de vos que parecía que se os iba, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la razón para que reaccionaseis? Pues bueno, la primera parte, la verdad bueno, en general ha sido la defensa hemos estado a tope del primer minuto y eso sin bajar la defensa a la intensidad nos ha podido ayudar a sacarnos el partido es verdad que en la segunda parte hemos tenido un bajón pero lo normal, vamos, contamos con ello y bueno, a base de defender, defender, defender pues nos lo hemos podido sacar. Bueno, a mí por la baja de Sebas ya has tenido que jugar prácticamente el partido entero en global la temporada y durante este partido ¿cómo te estás encontrando? ¿Te estás encontrando bien, no? Después de tu lesión al principio de año supongo que todo bien, ¿no? Sí, bueno, mi lesión del hombro ya está ya superada está respondiendo bastante bien y nada, muy contento estamos para eso, para ayudar a los compañeros cuando no estén y siempre ayudar al equipo cuando no estén los compañeros eso es. Y bueno, tras esta victoria que es muy importante para vosotros ¿cómo analizar la temporada? porque de momento seguís 6 segundos en puestos de ascenso directo y bueno, con las vistas puestas a terminar el año en esa posición por lo menos. Pues sí, la verdad que nos quedan dos partidos y la verdad que vamos segundos y bien encaminados solo falta que la segunda vuelta pues estemos igual de acertados fuera de casa que es lo más complicado pero bueno, se intentará.